Muy buenas a todos, soy Juan Ganséis y hoy vamos a hacer las mejores camisetas del Borussia Dortmund en el siglo XXI, desde la temporada 2000-2001 hasta la temporada 2021. Deja tu like, suscríbete al canal, aquí te dijo la lista de reproducción, chequéala y dime qué más equipos quieres ver en esta serie. Y ahora sí que sí, comenzamos. Dios, estoy un poquito malito, tengo ahí congestión en la nariz, así que bueno, si me escucháis así es por eso, o por la alergia. El caso es que como estáis viendo, comenzamos con la camiseta de la temporada 12-13. Este top, justo este puesto número 7, es un poco compartido con la de ahora, con la 2021, que ahora os pongo en pantalla para que también la veáis. Y es que no sabía por cuál decidirme, creo que me gusta un poco más la de este año, pero la publicidad me mata, el one-on-one me mata. Así que me quedo con la de la 12-13, que si no me equivoco fue cuando eliminaron al Málaga, creo que llegaron a la final, ganaron al Madrid. Y más que nada es por eso, creo que se vistió esa camiseta, aunque ya sabéis que el Borussia Dortmund en Champions suele cambiar. De todas maneras, sea o no sea, esta camiseta a nivel estético creo que está bastante bien, con las líneas en negro y en amarillo, como suele ser el Dortmund. Y para que no se quede aburrida, pues sí que le meten ahí como unas tiras, como que está un poco resquebrajada la línea. No queda mal, la publicidad es verdad que a mí no me gusta mucho, creo que presionas y cuello se pueden jugar un poquito más con ello. Pero bueno, creo que para empezar el top no está nada nada mal. Volvemos ahora a la temporada 2007-2008 para ver esta camiseta que Nike hizo para el conjunto alemán. Es verdad que es una camiseta hiper básica, entre en amarillo, raya al medio en negro, me recuerdo un poco las de boca. Luego es verdad que aquí el cuello está muy bien aprovechado y esas mangas en negro con algún detallito en amarillo me gustan un montón. ¿Es súper básica? Sí, la verdad es que es súper ultra mega básica, pero me gusta. O sea, hay veces que las camisetas retro, bueno retro porque tampoco tienen mucho tiempo, pero más antiguas me gustan. Además es la publicidad, cosa que queda muy bien. También me recuerda mucho a mi infancia, ¿no? Porque yo por aquella época tenía unos 10 años, o sea, así que me recuerda mucho a cuando yo era pequeño. Y por eso, bueno, esta camiseta pues tenía que meterla aquí. Pese a que como digo es un poco básica, pero sí lo que más me gusta es que se aprovecha muy bien tanto el tono de amarillo como el negro. Y creo que están perfectamente equilibrados. Ahí perfectamente lo que tiene que haber de amarillo, lo que tiene que haber de negro, los tonos me gustan. Y por eso, como digo, la meto en las mejores del Borussia Dortmund en el siglo XXI. Temporada 2008-2009, seguimos con Nike. En este caso vemos una camiseta entera en amarillo con unas líneas muy, muy finitas en negro que van recorriendo la camiseta. Además el cuello en negro queda también muy, muy bien. Es cierto que las pettinas pueden haber estado también en negro y se han quedado mucho mejor que la publicidad. A mí me molesta un poco más que por ejemplo la que acabamos de ver, la número 6, que sí que molaba más sin publicidad. Pero bueno, ya sabéis que a mí este tipo de camisetas me gustan un montón. Yo de hecho tengo una del Valladolid que os dejo por aquí, que es igual, en morado, con línea finita de blanco creo que era. Y ese concepto me gusta mucho. El Inter creo que también tiene una muy parecida en otros colores. Y no sé, es algo que me mola. Creo que además, como digo, el cuello también está muy, muy chulo. Y por eso tenía que entrar en este top y la metemos en el puesto número 5. Bueno, abandonamos Nike, nos centramos ahora en Puma. Y vemos una camiseta con un concepto prácticamente igual, solo que el negro como principal a mí me gusta un poquito más que el amarillo. Las líneas siguen siendo parecidas, dejando espacio para la publicidad de Bonique. Que en blanco queda bastante bien, igual que el Puma. En este caso sí que se aprovechan las pettinas. No están nada mal en amarillo, quedan bien. El cuello también. Es cierto que le falta algo a la camiseta. Pero bueno, aún así me mola bastante. Como os he dicho, el concepto me encanta. El negro como principal es mi color favorito. Ya os dejo por aquí un vídeo donde enseño todas mis camisetas negras. Que tengo un montón porque me encanta el negro. Y por eso, bueno, esta camiseta tenía que superar un poquito. Tampoco lo superé tanto, pero un poquito a la anterior, ¿no? Porque me gusta más el negro que el amarillo. Y creo que queda muy bien. Este concepto me encanta. Así que sí o sí, esta camiseta se tiene que colorar aquí. Vamos a ver una muy, muy, muy reciente camiseta de la temporada 19-20. Muchos vais a pensar que es sosa. A muchos os gustaría más la versión de Copa, creo que fue. O de Champion, no me acuerdo. Pero a mí esta me pareció muy, muy guay. O sea, muy simple, pero me gustó bastante con ese tono de amarillo. El tono del amarillo es clave. Porque a mí el amarillo no me suele gustar mucho en camisetas. Pero el del Dorme una vez es que lo usan guay porque se parece más a un dorado. A veces incluso más al naranja. Y bueno, como que lo tolero mejor. Y creo que en este caso queda muy bien. Luego el negro está muy bien utilizado. Sobre todo las sombreras que tienen como un gráfico que mete Puma y queda muy bien. Y como digo, el negro no se contrasta muy bien con el amarillo. Y esos toquecitos que hay, porque realmente son muy poquito, creo que queda muy bien. La publicidad de Bonique, creo que el negro hubiese quedado mejor. Aún así me gusta más esta publicidad que la de One and One. Luego las pétinas en negro también, como digo, quedan muy bien. El cuello es verdad que voy a haber ido todo negro. Igual un cuello de solapa o algún cuello más chulo hubiese hecho que esta camiseta se hubiese con algún puesto más adelante. Pero no sé, como digo, me gusta mucho y por eso tenía que entrar sí o sí en este top. Retrocedemos otra vez atrás para irnos a la temporada 2008-2009. Y vemos esta camiseta que hizo Nike, que es muy simple. Yo lo sé, pero me hace mucha gracia. Sobre todo por el Ebonique, como está en la banda esa en amarillo. La camiseta entra en negro, no vemos ningún detalle más. Aparte de la banda, ni pretinas, ni cuello, ni nada. Pero ya os he dicho que el negro a mí me flipa. Y para que no se quede aburrida y sobre todo para que rompa con lo establecido, le meten la típica franja que hemos visto en mil equipos como Perú. Bueno, Perú es una selección, un equipo. Como el Rayo Vallecano, como River Plate, no sé, muchos equipos. Y en este caso en el Dortmund, con esos colores en negro de principal y en amarillo, queda muy bien. La publicidad, como digo, me hace hasta gracia porque no la solemos ver ahí. Creo que el Huddersfield hace tiempo intentó meter algo parecido y no le dejaron. El caso es que me ha gustado un montón. A nivel de colores, a nivel de concepto, queda muy muy bien. Es innovadora y por eso la metemos en la medalla de plata. Ok, yo siempre os he dicho que no me gusta mucho el blanco, que no me gusta mucho el amarillo, es cierto. Camiseta de la temporada 2007-2007 y están juntos. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que cuando mezclas, no se ha pasado nunca, algún alimento o comida que es tan malas, mezclas algo que no te gusta nada con algo que no te gusta nada y sacas algo que te gusta. Pues en este caso, a mí me pasa. Y sobre todo, creo que el negro juega un papel esencial en las petinas, en el cuello, en la parte de abajo, para terminar de contrastar con dos colores tan claros como son el amarillo y el blanco. Es una camiseta que me flipa. También porque no lleva publicidad y se ve muy minimalista, muy simple, muy reto también. Y sobre todo, porque es una camiseta que vuelve a romper con lo establecido. Yo no recuerdo ninguna camiseta de ningún equipo que vista de blanco y de amarillo. No me acordaba del Borussia Dortmund, cuando me he puesto a ver todas las camisetas, desde la temporada 2000-2001 hasta la 2021, me he fijado en esta y he dicho, junto con la medalla de plata, son las más que me llaman la atención, que yo no caía en que esto se podía hacer. Y es verdad que son camisetas a las que les falta quizá un patrón, que son muy simples, que no tienen nada que llamar la atención, pero por la combinación de colores, por hacer algo distinto, desde luego que a mí me gusta. Yo esta camiseta, si puedo comprarme la original en alguna tienda de segunda mano o donde la encuentre, lo intentaré a buen precio, porque me gusta un montón, me gustaría tenerla en mi armario y por lo tanto, para mí, es la mejor camiseta de Borussia Dortmund en este siglo XXI. Oye, no os olvidéis de poner en comentarios cuáles son las vuestras y también qué más equipos queréis ver, esas cositas, decidme también ideas para otros vídeos, dejad un like. Bueno, el like te lo pido ahora también, también te digo que te puedes suscribir por aquí a mi izquierda, aquí te voy a dejar el vídeo a las mejores del Inter en el siglo XXI, como digo, ponme en comentarios qué más quieres ver, importante que me sigas en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.